¿Te has preguntado si realmente sabes respirar? ¿Conoces cuál es el diapragma en tu cuerpo? ¿Intentas realizar ejercicios de respiración pero no das ni bola? ¿Ignoras cuál es la importancia de respirar bien? Si desconoces todas estas cosas... Entonces estás en apuros. ¡Bienvenidos! Esto es En Apuros y hoy como siempre les tenemos un programa que esperamos les sea de mucha ayuda porque aquí nosotros, Luis y yo, somos los primeros en que aprendemos y hoy lo haremos nuevamente sobre la respiración. Así es, Juanpa, pero hoy, bueno, nuestra invitada especial de hoy, la experta, ella ya había estado con nosotros, que es Marcela Montoya, Juanpa, y a todos los televidentes que yo sé que muchos siempre están ahí conectaditos y lo van a reconocer, pero hoy no vamos a hablar solamente de respirar bien, sino que por estos días de cuarentena digamos que la respiración va mucho de la mano del tema de las emociones. Entonces, resulta que si respiramos bien podemos controlar muchas emociones, sobre todo esas veces cuando tenemos rabia, cuando no dormimos bien, cuando decimos estoy ansioso, ¿qué hago? Y por estos días sí que se presenta todo eso, Juanpa. Así es, entonces hoy estaremos hablando con ustedes de este tema y tenemos entonces a nuestra profesional invitada y también compartiremos con una mamá que estuvo muy juiciosa realizando unos ejercicios de respiración que le ayudaron, le beneficiaron, le facilitaron las labores de parto y todo esto aquí en apuros. Tenemos entonces línea de WhatsApp para que ustedes participen con nosotros. 304-598-9068 es nuestra línea para que ustedes nos escriban y nos manden sus fotos, sus mensajes y todo lo que quieran a través de allí. Eso sí, no atendemos llamadas, esto solo funcionará para textos. Así es, Juanpa, y como siempre nos están compartiendo por acá videitos de los niños y resulta que Jill Malzate, la abuela de Dominic, nos quiso compartir este bello video de su nieta. Aquí lo tenemos. No le tengo miedo a nadie. Qué malo, Pablo. Muchísimas gracias a Gilman por enviarnos este hermoso video de su nieta Dominic que como nos mostró, no le tiene miedo absolutamente a nada. No le teme a montarse a la varilla, a hacer equilibrio en las piernas de su familia. Entonces, qué rico compartir estos buenos momentos en apuros. Así es, Juanpa, nos encanta que nos compartan estos videos porque así son nuestros niños y por eso hay que cuidarlos todo el tiempo, por eso hay que estar pendientes de ellos porque ellos todavía no dimensionan dónde hay peligro. Entonces, es un proceso donde les tenemos que ir enseñando qué pueden hacer cuando están solos, cuando están acompañados y bueno, todo este proceso es maravilloso compartirlo con ellos y nos encanta que nos compartan estos videos, Juanpa. Así es, Luis, y nos encanta también compartir con los amigos y es por eso que en Así Somos tenemos a un chico muy particular que antes le huía a las reuniones sociales, a las dinámicas de grupo, al compartir con otros amiguitos. Él es Juan José Rosero que desde Miranda, Cauca, nos presenta cómo ser amigables. Mi nombre es José Rosero, yo soy muy amigable y cada vez que veo a alguien me gustaría ser su amigo. Yo no era como soy ahora, por ejemplo, el profesor decía hagamos un círculo y yo me alejaba y no me gustaba estar con la demás gente. Los compañeros y las profesoras me tuvieron que ayudar para que me volviera más confiable y más amigable con los amigos. Yo me siento muy orgulloso de mí ahora porque al ver al pasado como era antes no me gustaba mucho ser ese tipo de persona. Un mundo solitario sin amigos, no podría imaginármelo. Toma una acción. Creativa. Fuerte. Inseparable. Familia. Abogado. Así somos. Qué rico es ser amigables. Esto entonces es lo que aprendemos de los pequeños que son capaces de vencer el orgullo, sus temores y muchas cosas que tienen para poder socializar y enseñarnos buenos valores. Así es, Juan José, hermoso y sus amiguitos. Juanpa, bueno, y hoy tenemos un tema muy interesante como les estábamos contando, que es el tema de la respiración, pero no es la respiración así como uno lo hace constantemente que es como que sin estar presente, sino una respiración consciente porque resulta que si respiramos conscientemente esto nos va a traer muchos beneficios, pero este tema lo vamos a desarrollar después de unos mensajes institucionales con nuestra experta. Ya regresamos, quédense con En Apuros. Ya volvemos. Estás viendo En Apuros. Bueno, hola a toda la gente de Telemedellín. Aquí les voy a mandar un videíto de un apuro que yo tuve con mi hijo Valentín cuando estaba más chiquito. Fuimos a una finca a ordeñar unas vacas, ¿cierto? Y cuando Valentín empezó a ordeñar se emocionó y se ha sentado en una plasta de una vaca. Nosotros nos dimos cuenta cuando se fue a parar y no pudo porque estaba pegado a la plasta. Y el apuro es cómo cambia usted después ese niño lleno de plasta de vaca hasta la nuca. Ese fue uno de los apuros así más impresionantes que hemos tenido. No, yo siento que como papá como que nos disfrutamos con Estefanía cada momento y cada etapa de los niños. Espectacular, espectacular. Y ahí vemos que los famosos también pasan sus apuros con sus pequeños. Y teníamos a Bariel Sánchez, un actorazo. Actorazo de toda mi admiración que nos contaba una de dos curiosidades que tendremos hoy con él. Más adelante nos compartirá otro apuro que tuvo con su hijo Valentín. Y recuerden que ustedes también nos pueden compartir sus apuros. Tenemos una tribu en WhatsApp, 304-598-9068. Si ustedes quieren pertenecer a la tribu para compartir videos, consejos, memes y demás, pues dicen, yo quiero estar en la tribu. Y nos pueden entonces también hoy hacer preguntas a través del WhatsApp. Ustedes pueden formularle la pregunta a nuestras invitadas y nosotros entonces les daremos alguna respuesta. Así es, Juanpa. Y ya vamos a entrar en materia porque el tiempo de sobro es cierto. Y ya tenemos por acá a nuestra invitada de hoy para hablar sobre el tema de la respiración consciente, del sueño, de todos los beneficios que esto nos trae. Y ella es Marcela Montoya, terapeuta y entrenadora en respiración. Marcela, qué rico tenerte nuevamente en Apuros. Ay, chicas, muchas gracias. Yo feliz de estar acá y acompañarlos. Mil gracias. Gracias. Bueno, Marce ya nos había acompañado, Juanpa, a ti, digamos que en una sección chiquita, cuando empezó todo lo de la cuarentena, que estuvimos en Quédate en Casa con TM. Pero hoy nos viene no solamente a enseñar un poquito de cómo se debe respirar, sino de por qué tener una respiración consciente. Marce, empecemos por ahí. ¿Cómo se tiene una respiración consciente? Bueno, es importante el tema de sacar ese tiempo para sentir el proceso. Todo el tiempo estamos respirando sin ponerle la tensión. Cuando tenemos la tensión en la respiración, el cuerpo se calma, se tranquiliza, baja los niveles de estrés. Hacemos las cosas mucho mejor y el cuerpo responde muchísimo mejor. Maravilloso. Tú dices respirar mejor es vivir mejor. ¿Cuáles son esos beneficios? Mira, yo en este proceso he experimentado, porque todo lo que enseño es porque lo he vivido. Cuando ponemos la tensión en la respiración y lo usamos correctamente, oxigenamos mejor el cuerpo, tenemos más energía. Cuando optimizamos el proceso, eliminamos la ansiedad por el azúcar. Nuestro proceso digestivo funciona muchísimo mejor. Logramos tener un sueño reparador y logramos darle balance y equilibrio a nuestro sistema nervioso central. Entonces, desde la respiración, parten muchos beneficios. Por ahí, digamos, empieza la vida y es la base para tener una vida saludable. Marce, yo quisiera hacerte una pregunta, ya que mencionaste dentro de todos estos beneficios que ayuda a tener un sueño reparador. Danos unos tips, o sea, ya los tips, el paso a paso, para que esa respiración nos lleve a tener esos dulces sueños en medio de estos tiempos de cuarentena donde a veces dormir es cosa seria. Recordemos un poquito lo que habíamos hablado y es que el patrón correcto siempre será nasal y abdominal. Ese es el patrón correcto. Debemos cuidarlo también al dormir. Y es muy importante utilizar la respiración para enlazar mi mente al descanso y a la reparación. Entonces, yo manejo los tiempos, bajo mi frecuencia respiratoria. Eso hace que mi frecuencia cardíaca también disminuya y prepare el cuerpo para un sueño reparador. Entonces, yo enlazo mi mente a la respiración, bajo mi frecuencia respiratoria, lo hago de manera tranquila y se activa mi cuerpo a través del sistema nervioso parasimpático para descansar y tener un sueño reparador. Marce, pero, a ver, nosotros somos papás de unos niños que aún saben respirar porque de lo que nos quedó de la información que nos compartiste la vez pasada es que los niños nacen ya sabiendo respirar, sino que lo vamos olvidando y tengo entendido que hasta los cinco años. Entonces, digamos que muchos papás que ya tienen hijos mayores a los cinco años están ahí pendientes y dicen, bueno, yo como le enseño a mi hijo a que respire bien y que de pronto eso me ayude también a que descanse en la noche. Nos puedes dar de pronto un ejercicio ahí cortico para que todos los televidentes tomen nota y lo practiquen en este momento con nosotros. Bueno, para nosotros y para los niños, Lu, se me perdió un poco la pregunta, pero saquen esos 10, 15 minuticos y le dicen al niño, se sientan con el niño, vamos a respirar, vamos a respirar despacio, vamos a utilizar solo la barriguita, pueden usar de esos jugueticos y se lo ponen a la hora de dormir, extendidos ya en la camita, preparados, listos para dormir, puede ser un patico, puede ser un animalito y dice que lo van a arrullar usando solamente el cerebro para que pueda conciliar el sueño mucho mejor y como grandes también lo podemos hacer. Muy bien, Marcela, hace poco compartíamos un tema y una nota donde a través del yoga nos daban algunos ejemplos, por así decirlo, que la respiración del dragón o que respiremos como serpientes. Entonces, tomamos aire. ¿Tú como entrenadora tienes algunas técnicas o existen algunos nombres de diferentes metodologías de respiración que podamos compartir? Juanpa, qué pregunta tan interesante y tan bonita. Todos los que hablamos de respiración podemos categorizar los ejercicios en tres grupos. Los que aumentan la frecuencia respiratoria para llenarnos de energía. Los que ponemos los tiempos de la respiración igual para darnos balance. Y los ejercicios donde bajamos la frecuencia respiratoria para darnos calma y tranquilidad. Ahí podemos agrupar todos los ejercicios que existen a través de la respiración. Tenemos estas tres funciones, energizarnos, darnos balance y calmarnos y aliviar el estrés y la ansiedad. Juanpa, ¿qué tal esa pregunta que es? Sobre todo para el tema de manejar las emociones por estos días. Pues tener como, de verdad, tomar esa herramienta de respirar bien para controlarnos de pronto cuando ya digamos, Dios mío, ¿qué hago? Mi niño quiere salir, no lo puedo sacar, está estresado. También enseñarle a ellos a respirar para calmar esas emociones. Marcia, muy interesante definitivamente. Tenemos que ir a una pregunta más que nos conecta con nuestra siguiente invitada y es que tú haces un acompañamiento muy bonito a las mamás en gestación, inclusive después de que tienen el bebé. Cuéntanos un poquito de esta experiencia, Marcia. Lu, pues mi trabajo como entrenadora es poner a tono y como en el punto perfecto el sistema respiratorio. Entonces he trabajado mucho con el deporte porque es un área que lo necesita, porque es ese porcentaje que le da mayor rendimiento, pero también digamos que dedicada a las mamás desde todo el trabajo muscular que hay que hacer a la hora del parto, desde también estar tranquilas y calmadas para ese trabajo de parto. Entonces con Esteban hicimos un trabajo maravilloso y yo les voy explicando desde el funcionamiento químico, fisiológico, muscular para que tengan las mejores herramientas y bueno, les vaya muy bien durante el trabajo de parto. Entonces vamos poniendo a punto todos los detalles de la respiración. Muy bien, yo creo que esto ya lo habíamos hecho en el anterior programa sobre respiración, pero para que quede claro a nuestros televidentes y seamos conscientes de esa buena respiración. Marce, hay algunos personajes que uno se encuentra que nos hablan de respiración, entonces a mí siempre se me olvida porque todo lo que tenga que ver con números soy un despiste total. Entonces ellos decían, por ejemplo, Marce, bueno, hay que inhalar en cuatro segundos, sostener la respiración en el diafragma tres segundos y botar el aire en tres segundos. ¿Es así? Una respiración consciente tenemos que llevarla pues como a este tipo de medidas numéricas. Practiquemos, Juanpa. ¿Qué nos dice Marce? Consciente es poner la atención, como decía Lu, es poner, estar presentes en el proceso porque durante las 24 horas del día estamos en la atención en todo lo que hay que responder, pero no estamos presentes en el proceso de respirar. Juanpa, existen muchos ejercicios, hay uno muy especial que es la respiración en caja, que es la respiración de balance y equilibrio y lo que hacemos es que ponemos el mismo tiempo en las fases. Por ejemplo, inhalo en cuatro segundos, retengo la respiración en cuatro, exhalo en cuatro segundos y sostengo de nuevo la respiración en cuatro segundos. Es una ejercicio muy bonita de balance, de equilibrio, de tranquilidad que lo podemos usar en las situaciones difíciles y en los momentos donde a veces hay que dar una respuesta que no es muy fácil, entonces lo podemos practicar. Tengo la duda que yo sé que muchos televidentes también la tienen, ¿todo por la nariz, inhalar, exhalar o de verdad usamos también la boca para soltar el aire? Lu, mira esta pregunta, te va a dar esta respuesta. La nariz es para respirar y la boca es para comer. Si vamos a ver un leopardo, él maneja muy bien su patrón respiratorio a la hora de cazar. Los caballos de carrera también lo hacen. Solamente, solamente la boca es una ayuda extra en el ejercicio de alta intensidad. cuando yo necesito botar mucho CO2 o yo necesito mucha capacidad o ocupar toda mi capacidad pulmonar total. Pero todo el tiempo ojalá hacer la respiración, inspirar y expirar por la nariz. Genial, eso me parece fundamental porque cada cosa en su lugar. Pero me uno, Marce, a lo que nos dice Luis y qué tal si nos damos un respirito, hacemos quizás esa respiración en caja, tú nos guías, Marce, nos orientas como para que en medio de este afán, en medio de estas circunstancias que tuvimos, nadie se imagina todo lo que tenemos que correr para poder realizar esta transmisión. Entonces, nos caería bien como darnos un respirito y que tú nos guíes, Marce, en un breve ejercicio de respiración, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a hacerlo, tomamos el aire en cuatro segundos, todo por la nariz. Uno, dos, tres, cuatro, me quedo, dos, tres, cuatro, boto el aire, dos, tres, cuatro, sostengo, dos, tres, cuatro, tomo el aire, dos, tres, cuatro, sostengo, dos, tres, cuatro, Exhalo Dos, tres, cuatro Me quedo Dos, tres, cuatro ¡Qué diferencia! Hasta siento que el ritmo cardíaco me bajó ¡Me encanta! La respiración tiene una conexión directa con el miocardio Él descansa en el diafragma La base del corazón descansa en el diafragma Hay una imagen muy linda en mi feed de Instagram Donde es una vista superior del diafragma Y la parte inferior descansa sobre el diafragma Entonces mi frecuencia respiratoria regula esa frecuencia cardíaca Eso es mágico pero es simplemente la perfección de este cuerpo humano Marce, un mensaje final y agradecerte de verdad Porque qué maravilla poder aprender estas cosas para estar más vivos Diría yo, recuérdanos un mensaje final Y nos recuerdas tus redes sociales por favor Y donde te pueden contactar Contactar todos los televidentes Lu, tengo dos mensajes para terminar Cuidemos la respiración nasal en los niños Desde ahí parte que ya muy pequeños hay alteración del patrón Ay, se nos está pegando En el patrón respiratorio Otra vez, otra vez que no te escucho Otra vez Marce que se pegó un poquito ahí la señal Se nos pegó, se nos pegó Pero qué rico que volvamos a reiterar ese mensaje Para que se pueda escuchar El primer consejo Cuidar la respiración nasal en los niños Es el principal factor para que empiecen las alteraciones del buen patrón respiratorio Al tener la nariz congestionada del cuerpo Toma la respiración bucal Comienza los problemas de diaria superior Ese es el primer consejo Y el segundo Es poner conciencia en la respiración Ahí tengo un entrenamiento en respiración Que es completamente especial Todas las personas deberíamos aprender a respirar mejor por salud Y bueno, mi red social es en Instagram RespiraMásVida Y mi página web www.respiramásvida.co Muy bien Marcela Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros Y como siempre lo decimos No vemos la hora No vemos el momento en que podamos estar nuevamente de manera presencial Y compartir mucho más tiempo Y más experiencias Contigo y con todos nosotros Yo feliz de acompañarlos en día hoy en directo Bueno Marce, hasta una próxima Un abrazo Un abrazo Marce Chao Chao Marce Genial Luis Ya hicimos ese ejercicio que de verdad sentí que El corazón Me bajó como las revoluciones De uno estar aquí pensando ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a preguntar? ¿Con qué vamos? ¿Qué sección viene? Y a propósito Luisi ¿Qué sección viene? Tenemos a otra invitada Maravillosa Que fue inclusive paciente de Marce Ya ahora nos contaba un poquito de la experiencia Ella es Estefanía Cano Estefanía hizo terapia con Marce Cuando estaban embarazos Para mejorar ese momento Y ese momento mágico del parto Para que fuera más tranquilo Juanpa Imagina la invitación que te tengo Genial Genial que la vamos a tener como invitada Entonces Mientras establecemos conexión Con nuestra mamá invitada Vamos a ver a Gina Que nos comparte los apuros Que ha tenido con su pequeñito Adrián Hola Mi nombre es Gina Mi familia está conformada por mi esposo Tenemos dos hijos Uno que tiene 10 años Se llama Arit Y Adrián que tiene 3 años Mis hijos Significan el motor de mi vida Una segunda oportunidad que tengo para luchar Con ellos vivo al máximo Me encanta disfrutar con ellos En los tiempos libres Pues a veces me toca trabajar Y no comparto Y estamos en apuros Y luego de ver a Gina y Adrián Compartirnos ese apuro Vamos a darle la bienvenida A nuestra mamá invitada Ella es Estefanía Cano Quien ya está conectada Con nosotros Buenas tardes ¿Cómo están? Muy bien Estefanía ¿Y tú? Muy bien Gracias del cielo También Estefanía Bueno Estefanía Nos estaba contando Marce De esa experiencia tan bonita Que tuviste con ella Pero yo antes de entrar Como en materia Yo quisiera saber ¿Quién es Estefanía? Si tienes solamente un hijo Y que nos cuentes un poquito de ti Bueno Sí Soy mamá primeriza Apenas tengo una hermosa niña Sofi Y sí Pues encontré a Marce Fue como un milagro Porque pues en el momento En el que yo estaba embarazada Empezó todo lo del coronavirus Entonces No tuve como las clases De preparación para el parto Ni nada de eso Y yo sentía la necesidad De pues como de tener Por lo menos Como una inducción En cuanto a la respiración Y a todo esto Entonces fue como un milagro La vi por redes sociales Y me conecté con ella Y desde ahí pues Fue como un mes Un poquito de entrenamiento Y aprendí demasiado Y gracias a ella Me fue súper bien Muy bien Marce Antes de entrar Como a hablar De ejercicios Antes de entrar Entonces en materia Con los entrenamientos Que hiciste E incluso Nos llegó un video De tú haciendo Los ejercicios En plena gestación Cuéntanos Entonces Entonces como está Haciendo esta experiencia ¿Cómo es esta experiencia De ser mamá? ¿Cómo van tus días? Háblanos un poquito De tu pequeño ¿Cómo es esto? Listo Durante el embarazo Fue un poco duro Al principio Pues siento más Como mucha pereza Mucho sueño Pero es algo normal Después de eso Al final Súper bien Súper activa Empecé con los ejercicios De respiración Con Marce Y a la hora del parto Me fue súper bien Todo fue súper rápido Y gracias a la respiración Creo que controlé Como mucho el tema Del dolor Y todo eso Y con mi bebé Pues al principio Fue un poco caótico Tengo que admitirlo Pero ya nos hemos ido Acostumbrando Ya ahora tiene dos meses Hoy está cumpliendo Dos meses Entonces vamos Muy bien ¿Cómo es que se llama? Estefanía Sofi 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 Hermosa Estefanía A mí me causa curiosidad ¿Por qué pensaste En entrenarte En la respiración? ¿De dónde te viene Esa información? Sabiendo que Muchas veces Pensamos que Simplemente ir Y que ya nos atiendan Pero no somos tan conscientes De que Si aprendemos a respirar Va a ser mucho más fácil No sé Eso fue algo como Intuitivo No sé Me vino como Estaba viendo un live Que Marte estaba haciendo Con unos personajes Y no sé Fue como algo como Necesito aprender a respirar Porque es algo importante Para mi parte Entonces Desde ahí Fue como Fue como más intuitivo No fue como algo como Tengo que aprender Por esto y eso No, sino que yo Como que supuse Bueno, tengo que aprenderlo Porque realmente lo necesito Entonces Sí Así fue como la experiencia Y la contacté Y creo que Gracias a ella Me fue súper bien Muy bien Cuéntame Dale Yo quiero saber Cómo fue ese proceso De aprendizaje O sea Te conectas con Marce Y ella te empieza A enseñar Esos ejercicios De respiración Y tú Qué sientes De diferente En tu cuerpo En tu bebé Porque Enseguida nos cuenta Cómo fue El parto Practicando Esos ejercicios Bueno Cuando Marce Pues la contacté Ella me hizo Un curso virtual Pues yo estoy En Estados Unidos Y por lo del tema Que es el coronavirus También Entonces Es un curso virtual Ella te explica La teoría Pero al pie De la letra Y te dice Para qué funciona Esto y esto Y después Deja como ejercicios En casa Que puedes ir Practicando Como durante Toda la semana Son varios módulos Y todo El entrenamiento Lo terminas En un mes Entonces una semana Entrenas La respiración Para Para relajarte Para dormir mejor Y ya Semanalmente Ella te va diciendo Bueno Cómo vas Cómo has estado Y el tema Con el bebé Pues yo siento Que es como Una gran conexión Uno Más que El cuerpo Uno Como que aprende Como a conectarse Con el bebé Y a sentir Lo que el bebé Está sintiendo Y el bebé También aprende Entonces Es muy bonito Es una experiencia Muy bonita Muy bien ¿Cuáles son Esos ejercicios Estefanía Que se realizan Cómo era La forma De respirar Para Poder afectar De manera positiva Ese parto Que tuviste Bueno Ella me dio Me dio varios ejercicios Que era como Para practicarlos Durante Es como hacer ejercicio Entonces Me dio como Ciertas Rutinas Para Hacer durante El día 10 15 minutos Lo que tuviera De tiempo Y por ejemplo Así como ya lo estaba Explicando Sostienes Cinco Retienes Y Sueltas En cinco Y así sucesivamente Entonces Era como ejercicios Que ibas practicando Para mejorar Como también El patrón De movimiento Del diafragma Y Creo que eso Ayuda bastante Entonces Muy bien Vale la pena Respirar Bien Ahí el programa Las cosas de conectividad Entonces Nos están haciendo Como jugaditas Pero no importa Sabemos que Esto es un apuro Y como este programa Llama En apuros Nuestros tolidentes Hablan entonces Que Estas cosas pasan Estas cosas pasan Sí Mercurio está retrogrado También Entonces Eso también Yo quiero Es que Estefanía Me hace pensar En mi parto Y te lo quiero compartir A ti como hombre Y aquí experiencias Y a todos los televidentes Porque Ella menciona algo Que es una conexión Con el bebé Cuando respiramos Y somos conscientes En el parto Es como pedirle También a nuestro bebé Que respire Con nosotras Es algo Yo lo hice con Matías Todo mi trabajo De parto Decía Bueno Matías Ahí viene una contracción Vamos a respirar Y respiraba Con mi bebé Y yo sentía Que era algo Muy bonito Entre los dos Entonces yo me imagino Ahí lo que me comparte Lo que nos comparte Estefanía Hace eso Me parece algo genial Y que ojalá Muchas personas De verdad Tomen conciencia De que respirar bien En ese momento Le va a facilitar No solamente La vida A nosotros Sino también A nuestros bebés Total Así es Qué rico Estefanía Un consejo Como mamá Que ha vivido Esta experiencia Que tiene resultados Algo que tú le quieras Compartir A las mamás Que nos están viendo A las mamás En gestación A las mamás Que no creen En la respiración Que no saben Que ignoran Todo este tema Desde tu experiencia Qué les pudieras Compartir En este programa Bueno Desde mi experiencia Creo que Y a las mamás En gestación Y a las personas En general No solamente A las mamás A todo el mundo Creo que es súper importante Aprender a respirar Porque es una conexión Contigo misma Además de que Te ayuda a tener Más vida Como Marte lo dice Cuando respiras Respiras vida Entonces Aprender a A conectarnos Con nosotros mismos Y no solo Por el cuerpo físico Sino también Como por lo espiritual Aprendes a conectarte Con tu parte interna Y es algo Súper mágico Realmente Muy bien Voy a ver Si me da Ustedes me perdonan Si mi ñoñada No me da pata Voy a intentar Compartir ese bello momento Donde Estefanía Estaba haciendo ejercicios De respiración Que uno alcanza Incluso a ver Cómo se está moviendo El bebé Uno alcanza a ver Cómo es eso Entonces Voy a intentar Entonces Téngame paciencia aquí Esto es Un poquito Demoradito Me toca buscar Entonces aquí Esta ventana ¿Qué les voy a compartir? Entonces Les voy a compartir Esto acá Y Creo que no me va a dar Estefanía Estamos en apuros Pero la idea Es seguir compartiendo Con todos los televidentes Poderles compartir Esta información Tan interesante Y tan importante No solamente Para los papás Sino para Todos los integrantes De la familia Y bueno Acá seguimos Nosotros firmes Desde el programa En apuros Con todos Estos apuros Por ejemplo Como el que tiene Para este momento Pero con todo el amor Porque amamos Puros tecnólogos Sí Súper Me encanta Es un espacio Muy lindo Muchas gracias Por compartirlo Porque hay mucha gente Que realmente No conoce el tema Y es algo Súper importante Entonces Rico que este espacio Sea como para Aprender Y para compartir Con todos Claro que sí Inclusive Te quiero hacer La invitación A ti Y a todos los televidentes Mientras Juanpa se reconecta Ahí con el videito Que tenemos Tan lindo tuyo Y es que Nos pueden encontrar También Si de pronto Se pierden Este programa O quieren ver Otros programas En www.telemedelín.tv Y ahí encuentran Todo el historial De los programas Sin apuros Para que Busquen esos temas De pronto De su interés Que ya Hayamos desarrollado En el programa Y ahí encuentran Herramientas fascinantes Para poder acompañar En todo Este proceso A nuestros pequeñitos Juanpiz ¿Cómo vamos? Pues bailas No fui capaz Hasta Qué susto Qué susto Pensé que había cerrado El programa Y que cancle todo Entonces yo dije Ay no Me tiré Me tiré en todo Me tiré en todo Ya yo estaba hablando Yo con el máster Me tiré el programa Y no Me salí Fui yo No pero acá Estamos trabajando En equipo Juanpa Acá estamos trabajando En equipo Y seguimos Con Estefanía No A Estefanía Agradecerle Enormemente Por sacar Este espacio Para compartir Su experiencia Con todos nuestros Televidentes Con nosotros De verdad Que estas experiencias Enriquecen Y alimentan Mucho el conocimiento De otros papás Y que saques La tengo La tengo Vamos a compartirla Y apretando que todavía Estamos en conexión Con Estefanía Vamos a ver Entonces Aquí va En 3, 2, 1 Y esta es la imagen ¿Qué les debíamos? Ahí tienen los ejercicios Ahí ya tenía Ya eran 37 semanas Casi 38 Hermoso Me encanta Es un poco complicado Porque pues El espacio es reducido Entonces Los órganos No se pueden Como expandir bien Pero vale la pena Porque Le estás regalando Oxígeno a tu bebé Le estás oxigenando Tú Cada parte de tu cuerpo Entonces Es súper chévere Bueno Y lo logramos Lo logramos Lo logramos Y para Estefanía Que nos compartió Este bonito video Con estos ejercicios Y es muy lindo Es muy grato ver Todos los procesos Que vivimos como padres Entonces Estefanía Muchísimas gracias Por estar En apuros En apuros Con nosotros Por sacar el tiempo Por conectarte Y bueno Por participar hoy Con nosotros Bueno Que tengan feliz día Un abrazo Un abrazo Y hasta la próxima Chao Chao Bueno Luis Definitivamente A respirar bien A ser conscientes Porque esto trae Múltiples beneficios Así es Juanpa Juanpa Bravo Es un equipo Qué rico Y seguimos Con apuros Pero después De estos mensajes Institucionales Ya regresamos Gracias Estás viendo En apuros Nos fuimos De viaje Llegamos a un hotel Y había una mesa De vidrio Y yo empecé A decirle a Valentino Ojo hijo Con esa mesa Estaba chiquito Tenía dos añitos Ojo hijo Ojo hijo Te puedes caer Cuando Pum Se cayó Y se abrió La boquita Acá Estábamos fuera No sabíamos Muy bien Qué hacer Teníamos ahí Pues como La posibilidad De llevarlo a un médico Pero acabamos De llegar al hotel Tan Y él con su boquita Así reventada Y decía Un banano Un banano Un banano Ojo Lo único Que quería Valentín Después de pegarse En la boca Era un banano Y salió La super mamá De Estefanía Y dijo No espere Y lo miramos Yo estaba muy angustiado Yo estaba un poquito nervioso Le puso hielo Y salto remedio Al otro día Tenía un poquito hinchado Pero estaba perfecto Esa es una de las anécdotas Cuando se peguen los niños No nos angustiamos tanto Y miremos Si realmente es tan grave Como parece ser Recordemos Que ellos son de cauchito Me encantan Estos apuros Que nos comparten Los famosos Porque uno dice Por Dios Eso le pasó a él Pero también Nos pasa a nosotros Y ahí veíamos Como su pequeño Tuvo que Quería pedir un banano Y aprovechó La situación del golpe Como para que le dieran El banano Y los padres asustados Estefanía y Ariel Como ¿Qué hacemos? Pero a veces Esos golpes Son muy alarmantes Pero son sencillos Y fáciles de solucionar Juan Piz Es que donde vemos Sangre Siempre nos asustamos Nos morimos del miedo Pero bueno Menos mal No pasa a mayores Juan Piz Por acá te tengo Las curiosidades Del sistema respiratorio Curiosidades Del sistema respiratorio ¿Cuáles serían entonces? Tenemos seis curiosidades Empezamos por la primera Una persona en reposo Respira normalmente De 10 a 12 veces Por minuto O sea Una persona quietica Una persona así Como Respirando Conscientemente Como nos enseñó Marcia hoy Perfecto Número dos A 12 Pero normalmente Esa es la cifra Disparada Porque no sabemos respirar Muy bien Vamos a la segunda La velocidad más alta Registrada Para un estornudo Es de 165 kilómetros Por hora Demasiado rápido Demasiado rápido Rápido Es cierto Es un turbo Estornudo Estornudo Turbo Fue que estornudamos 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 Así es Vamos por la tercera El pulmón derecho Es ligeramente más grande Que el izquierdo ¿Por qué crees Juanpis de pronto? A ver Pues Luis Yo creo que Somos Asimétricos Si ustedes detallan Yo tengo un ojo Más chiquito Que el otro Una oreja más larga Que la otra Los dientes Están así Desuniformes Entonces los pulmones Que dijeron No nosotros No somos la excepción Vamos a crecer Uno Tú creces más Y yo me quedo Más pequeñito Entonces Los pulmones Se entendieron en eso Bueno Yo No somos los expertos Pero yo diría Que es porque Ahí tenemos el corazoncito Entonces tenía que dejar Un espacio importante Para ese otro órgano Que tanto Necesitamos Muy bien Sí Tiene toda la razón Vamos por la cuarta Los pelos de la nariz Ayudan a limpiar El aire que respiramos Los pelos Ah De eso hablamos un poquito Con Con Marcela Cuando nos estaba diciendo Que tomáramos el aire Por la nariz Y lo botáramos También por la nariz Pero entonces ¿Qué pasará Con la gente Que de pronto Tiene mucho Mucho vellito Pero con la maquinita Los elimina Quedan expuestos A más bacterias A más enfermedad Yo creo que por eso De pronto Les puede dar más alergia Bueno no sé Como que siento Que si me los quito Me puede dar Más ganas de estornudar Porque obviamente No están esos pelitos Ahí protegiendo La nariz Atención nariz Atención nariz Y velludos Usted tiene mucho vello Nasal Eso puede ser quizá Una muy buena alternativa Para evitar el coronavirus Usamos tijeritas solamente No nos vayamos a dar Muy bien Vamos por la quinta Casi la mitad Casi la mitad del agua Que bebemos La expulsamos A través de la respiración Mira También es súper importante Aquí el tema Del líquido Porque en este caso Del agua Porque mira Nos ayuda también El tema de la respiración Genial Este dato Si es demasiado Demasiado curioso O sea La respiración Ese pequeño vapor Esas pequeñas cosas Que salen en el aire Partículas muy diminutas Son entonces También agua Que botamos Cuando inhalamos Y exhalamos Muy bien Y nos vamos Por el último El ritmo de la respiración Es más rápido En los niños Que en las mujeres Y los hombres Muy bien Nuestros pequeños Tienen una respiración Turbo Son Los más pequeñitos Los más pequeñitos Bueno Ahí están entonces Las curiosidades Cuampa Del sistema respiratorio Y qué bien entonces Me parecen interesantes Sobre todo El tema del agua Y el espejo Porque muchas personas Solamente por Por quererse ver mejor De pronto abusan De cortarse Esos pelitos De la nariz Y hay que tener en cuenta Que nos protegen Muy bien Muy bien Gracias Luis Por compartirnos Estas curiosidades Curiosidades que tenemos Diariamente Aquí en Apuros Y hablando de curiosidades Resulta que la ciencia Nos ha cambiado el mundo La forma de verlo De vivirlo Las circunstancias Todo aquello que pasa Cambia de alguna manera La manera de vivir Y hoy queremos presentarles En Apuros Una sección Para que tanto padres Como hijos Puedan aprender Sobre la ciencia Sobre la cotidianidad Sobre esto que se llama La ciencia Nos cambió Los lentes Hola Soy Emiliana Lucrecia Y adoro los libros El conocimiento Y la ciencia Hoy me fui a comprar Unos lentes Y es justo el tema Que quiero tratar hoy Pues el estudio Del sistema visual Ha generado Grandes inventos Los lentes Son el resultado De la búsqueda Por combatir Los trastornos Que incapacitan al ojo Para enfocar una imagen De manera clara Y nítida Lo que puede llegar A incapacitar A una persona Y provocarle Una gran carga emocional Los primeros estudios Sobre los ojos Y su conexión Con el cerebro Se remontan Al siglo VI Antes de Cristo Con Alcmeón De Crotona En 1267 El fraile Roger Bacon Describe a los lentes Como el medio Para corregir Problemas de la vista En esa misma época Se tiene el reporte De Marco Polo Que señala Que en la corte De Kublai Khan Se utilizaban lentes Para la lectura Es a un carcelero chino Llamado She Han A quien se le atribuye La invención De los lentes De cristal de roca Llamados Ai Ti En su afán Los científicos Dieron un giro A los lentes Cuando crearon Los lentes De contacto Cuyas primeras referencias Fueron hechas Por Leonardo da Vinci El primer lente De este tipo Fue creado En Alemania Por FG Müller Quien era fabricante De prótesis oculares Hizo una Con la córnea Transparente Para proteger El ojo De un paciente Cuyos párpados Habían sido destruidos Por un tumor Así Hasta la fecha Se han desarrollado Los lentes Hasta llegar Al trasplante De córnea O diversas cirugías Con el fin De corregir Los problemas De visión Así que ya sabes La próxima vez Que uses unos lentes Piensa en Cómo la ciencia Ha ayudado A cambiar La manera En que tratamos Algunas enfermedades O trastornos De la vista Cinco Estamos en apuros Y ahí vemos Cómo los lentes Nos han sacado De esos apuros Donde uno no ve nada Donde muchas veces Hay circunstancias ¿Y qué dice aquí Juan Pablo Luisa ¿Qué dice aquí? Uno tiene que Bueno Que hay la letra Pequeña Y muchos otros Problemas oculares Se han solucionado Gracias a quienes Desarrollaron Los lentes Así que La ciencia Nos cambió Bueno Aprendizajes Luis Hoy que hablamos De la respiración ¿Cuáles son tus conclusiones? Una frase Que podemos compartir Con nuestros niños Juan Pablo ¿Cuál? Y que Marcia también La comparte mucho Y es que La respiración Es un superpoder ¿Qué tal si le contamos A nuestros niños Una historia Con la respiración Como un superpoder Y les hacemos Inclusive un dibujito En la casa Para explicarles La importancia De respirar bien Uy genial Genial Luisa Esta forma De tratarlo Porque Todo en cuanto A lo que Beneficie El desarrollo De nuestros hijos Puede ser tomado Como un superpoder Darles una fruta Una verdura Y darles Una buena Lección De respiración Puede ser Ese superpoder Que los lleve A estar más preparados La respiración Siempre va A influir En una forma En que Vamos a Desarrollar mejor El cerebro Le va a llegar Buen oxígeno Al cerebro Cuando respiramos Así Instintivamente No estamos oxigenando Todas las partes De nuestro cuerpo Pero hacerlo De manera consciente Va a permitir oxigenar Todas aquellas partes A las que a veces No les llega Del oxígeno Producto de Nuestro afán De respirar A las carreras Sabes algo Que leí también Muy interesante Y se lo quiero compartir A los televidentes Y es que Los animales Que respiran Más lento Viven más Y los que respiran Más rápido Se mueren más rápido Yo creo que Eso también Nos deja un mensaje A nosotros los humanos Muy bien Qué buen mensaje A los niños A través de los animales Total Total Así es Luis Y qué rico entonces Que nuestros televidentes Compartan con nosotros Sus mensajes Fotos Videos A través de nuestro Grupo de Whatsapp Tenemos una tribu A la que ustedes Pueden ingresar Simplemente Nos agregan El 304-598-9068 Y ustedes nos dicen Quiero estar en la tribu ¿Y qué se hace en la tribu? En la tribu Hacemos muchísimas Muchísimas cosas Compartimos memes Recomendados Profesionales No lo hacemos solo nosotros También lo hacen ustedes Porque la tribu es eso Es personas que tienen Algo en común Que comparten cosas en común Y aquí lo que nos une Es la crianza En amor Para con nuestros hijos Entonces Si quieren ser parte De nuestra tribu De Whatsapp Ahí está entonces la línea Para que ustedes Nos agreguen Y nosotros los agreguemos Así es Juanpa Y les recordamos también El correo Por si de pronto Les da pena compartir Por ahí en la tribu También nos pueden compartir A través de nuestro correo Que es Por ahí nos pueden enviar Los videos de sus hijos Nos cuentan si es un apuro O si simplemente quieren Compartir una manualidad Que hayan hecho Por estos días con ellos Y bueno Estamos aquí conectados Así que rico poder compartir Esos momentos De amor y respeto Con los televidentes De Telemedicina Muy bien Luis El tiempo ya se nos acaba Ya es hora De empezar a despedirnos De este programa Y esperamos entonces Que todos hayan aprendido Y no solo a respirar Sino a ser conscientes Que hay que tomarse el tiempo Hay un tiempo para todo Incluso para inhalar Y exhalar Así que esto ha sido Todo en Apuros Por hoy nos vemos entonces En un próximo programa Un abrazo Gracias por conectarnos Chao Chao